Personalmente, lo que sí te puedo decir, de hecho en su propio Twitter, él está habilitando esta posibilidad o esta herramienta financiera que las provincias seguramente van a tener que comenzar a tener en cuenta como una posibilidad de comenzar a cumplir con los compromisos. Porque, a ver, el reclamo que la gente está haciendo es legítimo. Imagínense, la gente no le está alcanzando para comprar las cosas básicas, como es la comida, como comprar un remedio. Los remedios han tenido una inflación prácticamente del 300%. No va a haber recurso ni bolsillo que alcance para poder llevar adelante las cosas cotidianas de un hogar y de una familia. Entonces, nada, nosotros en este sentido tenemos la autonomía como provincia para poder establecer los mecanismos necesarios para que nuestra gente pueda estar contenida. Vice-gobernadora, con respecto, ¿se hizo alguna simulación de un impacto económico que puede tener en el bolsillo de cada uno de los vecinos? Está Juan Simón, y por otra parte, una cuestión política que se habla a nivel país. Sin embargo, hemos visto que el gobernador Ricardo Tintero ha sido uno de los más expuestos en contra de este gobierno, mientras que otros gobernadores están haciendo un poco de silencio. Sí, dos cosas. Primero, ustedes tienen que saber, ¿no es cierto?, que lo que nosotros hoy estamos sancionando es la herramienta para que el Ejecutivo comience, ¿no es cierto?, a trabajar. Tiene algunos guiñamientos, como es cuánto, por ejemplo, cuánto es el monto que se va a poder o hasta cuánto se va a poder, ¿no es cierto?, imprimir o emitir este bono. Establece también cuánto puede ese bono estar calzado dentro del sueldo de la gente, que es hasta el 30%. Entonces, hay después detalles que seguramente con el correr de los días se van a ir conociendo en mayor profundidad. Y después, en segundo lugar, yo lo que me gustaría aclarar no es que Ricardo se opone a un gobierno nacional, es que hay un gobierno nacional que, en este caso, no ha tenido un plan de contingencia ante las medidas económicas que decidió tomar. Cuando uno toma o lleva adelante un plan económico, decide que el camino va a ser sacarle los pesos, esto lo digo expresado por el propio presidente, sacarle los pesos, ¿no es cierto?, a la gente, para que no circulen y que de esa manera tengamos menos inflación, uno debería tener, o por lo menos el sentido común te indica, que deberías tener un plan de contingencia para poder contener a esa gente que se va a quedar fuera del sistema y que va a caer no solamente bajo la línea de pobreza, sino bajo la línea de indigencia. Este plan no existe en este momento dentro del plan económico de la Argentina. Nos obliga a las provincias a comenzar a tener o a tomar algunas medidas para evitar ese caos social. No hay una oposición de Ricardo por la oposición misma. Hay una defensa, me parece que esto es importante, que quede claro, de los Yohan y de las Yohan. Ahora sí, le doy la palabra, compañero Raúl. Por favor, Raúl.